Es que no hemos sacado esto del creativo Pues buena pregunta, la verdad Nos hemos chetado Fuera de cámara ¿Dónde estás? Tú eres gilipollas, ¿dónde estás tú? No cura nada ¿Tienes manzanas de oro? Sí Dame una o dos Que las honey y estas no curan nada Es que ¿pa' qué te llevas esa mierda? Eres tonto Bueno, nos hemos chetado Todo legal Todo legal, todo legal, en serio ¿Cuántos niveles tienes? Sí, 59 Yo 56 ahora mismo Luego enseño Como hemos conseguido tantos niveles Y tantas mierdas Y como os hemos encantado esto tanto ¿Vale? Así que vamos a matar al Wither Y quiero poner la cabeza Pues te jodas No funciona No funciona Vaya puto ¿Por qué no va? Vaya puto bot ¿Por qué no va? Que me dejes, que me dejes hacerlo a mí Que yo soy el verdadero Doctor Wither Witherstein Y por qué ¿Por qué no va a ti? ¿Por qué no va a ti? Matavoces, 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 matavoces Vaya por Dios Se me ha ido ya Ah, no le he metido el poder 7 al arco Verdad, tampoco lo tengo que estar Lo dejo ahí con el coway este Ahora es cuando empieza a ir a la casa Me cago encima Pues que venga para aquí, no lo lleves para allá No sé si lo vamos a matar Hombre, que si lo matamos Hombre Que si bajara Empieza hasta que ahora Creo que te he dado a ti una ¿Dónde está? Esto es lamentable, creo Sí, 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 ahora, ahora, ahora Que me tiene a mí Ves a matavoces Que se aleja Nada, se ha subido otra vez Hay un zombie pegándome Ahora es cuando tengo la armadura Va, que me va por mí Que me va por mí Ahora, ahora, no se quedan en el esto Espérate, que bajo más, bajo más, bajo más Nada, es que me tira para atrás y pierdo el saqueo de la... Ahora, 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 ahora Vale, creo que ya tengo la strat Bajo así Fuerza 3 Fuerza 3 Fuerza 3 Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Mira cómo ha bajado el día Mira cómo ha bajado el día Pásame para el logro y ya Ahí no, la huella Dame el ojo, dame el ojo, dame el ojo ¿Qué ojo? El... Esto que me ha torpeado Eso Ahí No, y este, tú Hay dos Bueno, pues me he quedado Vale Vale, pues ahora vamos Otro o ahí muere Sígueme, sígueme Vícon, vícon, vícon Vícon de oro, vícon de oro Hola Vente, vente, vente ¿Dónde? Ah Te digo, veinte y no vienes ¿A qué altura quieres bajar? Pues a Bedrock Porque la Bedrock se queda bugue... Se queda estancada ahí Oye, ¿por qué no me quiere pillar la puta mierda esta? Vamos a tardar un poquito, eh Voy por capa 10 solo A ver Pero tú eres tonto Pero tú eres tonto Hostia, mira, mira el mapa ¿Qué pasa? Ah, es una mineshaft Sí Llevan aquí Busca, busca cofres Lútea, lútea, lútea Lútea, lútea Lútea, lútea Uhhh Lost Eye ¿Dónde? ¿Qué? Ah Hola, hola, hola Lost Eye Cuerda, cuerda Cuerda, cuerda Name Tag Tierra asquerosa Red Color Module Chains 3 Lo llevo Bueno, mira esto 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 Espl lateme Romble 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 Ska 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 Viva Porque hay carritos con tenete Hay algo aquí raro ¿Qué es esto? Hay como un esto de piedra con un horno adentro Me quedo sin antorchas Siguiendo a oscuras Ah vaya bot, es que tengo visión nocturna Ah vaya bot Más libros Diamante ¿Qué dices? Hostia Lo que me ha soltado ¿Sabes de cuánto me ha soltado de una mena? ¿Cuánto? Ocho Cabeces Antorchas, vamos Antorchas, vamos Eh, yo no tengo visión nocturna como tú, eh Sí, 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 stop crying Más diamantes Tío, solo hay menas de uno Imagínate si me encontro una puta mena de nueve, chaval, lo que me saco ahí, un stack por lo menos Tampoco sepa qué coño quiero el diamante, la verdad Bueno, a mí me sirve para... Hacerme más hachas Y probar si alguna me sale legendaria Va, basura de comida me ha traído, la verdad Los... estos... Tú, va... va tan... insta el pico que no veo la animación Ol Mira, yendo hacia abajo, hacia la capa... Hacia Bedrock, me he encontrado una mena de... Vale, bro Me he encontrado una mena de cuatro ¿Cuánto me ha dado? ¿Solo esto me ha dado? Vaya puta mierda, ¿no? ¿Cuál fortuna tienes? Lo máximo ¿Cuál es? Cuatro, ¿no? Sí Yo tengo fortuna dos Es que no me da el nivel, son 264 niveles Es que... tú como la de... Es que... otros más diamantes De paso pica el lápiz lazuli, que no hay Es que tendrías que haber hecho... Pues seguramente no lo has hecho esto Tendrías que haber hecho, eh... En vez de meterlo directamente al pico, hacer un libro Que esté súper mamadísimo Ya, ya... ¿Sabes? Porque así te cuesta más Bueno, lo podría hacer, eh, o sea... Quitarle todos los encantamientos Y... hacerlo ¿Sabes? Porque me deben dar un... Buenos niveles en la... Vale, pues creo que voy a matar al Wither, eh ¿Dónde estás? El... Estoy lejos de donde estás, que me parece A ti en los estos, en las urnas estas, te tocó el doble salto, ¿no? Sí Pues a mí me tocan solo ceniza Muy bien Tienes tú todas las... Primero el 2 O he tirado la Soul Sand... Me cago en... Tengo yo la Soul Sand... Me cago en la puta... ¿Por qué la tienes tú? No tengo ni idea ¿Qué tal lejos de ti? Ah... 300 bloques, chill Diamante Mena de 1 Ah... Ah, mire, si tengo un mapa del tesoro... Del tesoro... Del tesoro... No se llama... ¿Pierrata? Dímelo Ah, pero si hay un... 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 Spawner aquí Lingote de manasero... Un momento, estoy looteando ¿Verdad? Tengo la mochila... Soy autista... Tengo la mochila llena de tierra... De puta mierda... De... Tú me... Me la tengo que mejorar... Es la mochila... Hostia, es verdad... A nethera y algo así... Es verdad, es verdad... Que se puede mejorar ahora... Lo había olvidado... Completamente... ¿Por dónde estás, Marca? A ver si estoy yendo bien... Vale... Chill... No... No instamining, eh... ¿En la Deep Slate? No... Ah, vale... ¿Marca? Es que me empiezo a quedar sin antorches y no veo nada. Joder, me quedan 200 bloques todavía. Tengo cero de madera, no puedo hacer nada. Sí, pues le subo el brillo. ¿Vienes o me vengo? ¿Marca? Te voy a dar 180 bloques. Tío, eres más lento que él. Creo que he encontrado por dónde has ido. No sé, yo me he ido por una cueva hacia abajo y luego... A ver, marca. Me he ido por una cueva así rara, grande, y luego me he ido directamente para abajo. No sé, he encontrado agua. La entrada por donde he venido está ahí. ¿Por qué me voy a ahogar si tengo lo de...? Ah... Ah, vale, pensaba. ¿Marca? Vale, me estoy acercando. Olé, me he encontrado piedra que le hago insta-mining. ¿Pero por dónde te has metido tú que está lleno de agua? Por una cueva allá arriba. Vale, ya estoy. Bueno, ya te veo el nametag. Emeraldas. ¿Dónde me ves? Ah, vale, por ahí. Marca. Para abajo. Ah, me voy. Ya llega el prime. Ya llega el prime. A 13 bloques. Lo mandas tú primero. Pues sí, no te dan logro por matar. Y ya nos dieron el logro a los dos. Que me da igual. Que es matarlo para matarlo. Que nos sobran las listas. Para conseguir más... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Eh... Dame tierra. De mierda. Soul San. Ah, vale. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Eres un bot, eh. Creando withers. Hermano. Dame... Dame las cabezas. ¿Cómo las has hecho, tú? Dame las cabezas. ¿Cómo las has hecho? Es que ¿cómo las has hecho? ¿No sabes hacer un wither? Pues, a ver, pero... Se tiene que poner de lado. Dame las cabezas. Que no, que lo pongan normal. Es lo que... A ver, tío. Si así lo he hecho antes, no me dejaba. Dame las cabezas. Que no. Bueno, hazlo tú. Tu puta madre. All right. Mira, tío. Me va a cagar en la puta. Y no suelta la cabeza. Y te la da a ti, me parece. A ver, ¿por qué no ha ido? Explícame. Creo que es porque... Lo has hecho agachado, tú. No. Es que a lo mejor porque no se puede poner esta recta. O tú la has puesto recta. Yo la he puesto recta, mira, aquí. Me tiene que poner aquí atrás. Me tiene que poner aquí. Vaya, sí. Es que no veo nada. Es que no veo nada. Hay que ponerlo agachado. No. Pon esa bien, tú. Pon esta bien. Quítala y ponla bien. Según eso, eso daba igual ya. Es que no, es que ya lo sé. Es que no sé por qué no va. ¿Cómo lo has hecho tú antes? He puesto las tres cabezas mirando al mismo lugar y ya está. Mira, ponlo en otro lado. Es que me da igual. Ponlo en otro lado. Uf, la puta mierda. El inventario, te lo juro que me lo voy a meter por el culo. Víctor. Muy bien. Pero que da igual eso. Porque el Rubius lo había hecho así de lado. Porque el Rubius es el Rubius. A lo mejor es que tu Soul Sun tiene caca, mira. Quita, quita. Va. Pero que la pongas bien. Me voy a suicidar. Y si lo pongo así. Ahora, por fin. Vete, vete, vete. La hago yo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tu que le meto veneno 4 al doy veneno 4 jajaja jajaja jaja 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 h.j. j jaja 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 h.j. jajaja h.j. jaja jaja ola tu micro eh ch. tu micro si que le ha dado veneno eh ha tu oye o siendo h. Перв question no se te oye tu tú hola 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 a tu micro sigue la 24 se ha petado tu micro se ha empezado a escuchar así como ya ya dónde estás tengo fortuna 5 porque me ha soltado un diamante dónde vas de un spawner por qué va tan mal el server por qué va tan mal tío son las 8 ya debería ir bien ya no runic runic testes glacial gladius tienes tú la espada cheta de xp no está en casa sí por para qué me la iba a traer hombre porque te desconectas con ella puesta y me cago en tu puta vida a esto es lo que va a mí es trampa el cofre y lo ha abierto ya se ha petado que es cofre trampa que es cofre trampa sí pero va tan largado que no peta es que vas haciéndote tepe trampa 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 te caes 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 me está gaurda es que tengo en las e bendición de la madre de tierra No, eh, ¿qué es? Lucky Explorer Igual camino Me va dando Esmeralda Espate, si te pego Ah, si te Si pego, me bajaste Ah, muy bien, me vas a utilizar ahora Si Yo te pego con las matavoces también Mira, bajaste dos Tío, hay cofres en que hay Literalmente nada, yo creo que es por el lag Mira, eh, no, no En los barriles estos, a veces no aparece nada Hombre, bloque de hierro Vale, piedra normal Piedra normal Eh, tengo un mapa de tesoro Pues ¿Ves? No, que pereza, para un loot pedorro Pereza, pues ¿Para qué me dicen nada? Porque me daba Me dio la gana Pues me la chupas Pues no Pues... Pues vale Había otro cofre de trampa ahí, venga Pero yo lo veo ¡Peto legendario! ¡Peto legendario! Me da puta igual De hierro De didn't ask De didn't ask De donker Eh... Quiero salir de aquí, tío Le acabo de meter 11 Con el pico A... A un creeper ¿Y esto? ¡Oh, diamantes! ¿Cuántos tienes? 50 Sí, hombre Es ahí Yo estoy saliendo ya ¿Qué hace un peruano aquí? Pues porque quiero jugar, ¿qué pasa? No puedo estar aquí No, tú no Coño Tío, voy tan rápido que... Yo estoy subiendo ya por aquí Ojo, más diamantes ahí ¡Uy! Dan igual los diamantes, quiero salir Sí, pues tengo un stack y algo Ah, no, es que no lo pille directamente el puto diamante Del puto lag ¿Ruby? ¿Ruby? Ah, Ruby del Tech Reborn este, asqueroso Ruby del bueno solo hay en el Nether, me parece Sí Y aún así es muy difícil encontrarlo Es que hay dos ruby Uno del Better Nether y otro de otro Ya lo sé He salido Superficie ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A 590 bloques de casa O me como una manzana de oro Muy bien ¿Por qué me sobra? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a subir con bloques y voy a usar el glider Hostia, más diamantes Es que soy el mejor Yo quiero buscar la salida Pero los diamantes vienen a mí Eh, pues aquí hay muchos minerales raros Estos, eh, mierda Estos Hostias ¡Holo! Mira mi pantalla Mira esta cueva ¿Qué? Sí, es gigante ¿Qué mejor tenemos en la mochila? ¿De oro, no? ¿O de hierro? De diamante ¿Tú tienes de diamante ya? Tenemos de diamante Que va, yo no ¿O sí? Sí Es la de diamante, mongolo Tú eres gigante esto Ya estoy en casita Que me ha pegado Hay veces que, hay veces que, que, que algo me, me ataca por la cara Algo me mete hostias A mí también Eh, ¿cómo veo que mejor la tengo? Eh, ¿te lo pones en la puta mano el este? Mira, aquí ¿Tú tienes una pala épica? Pues te la puedo llevar si quieres Tengo una pala épica Mejor que esta Sí De netherite ¿Dónde sale la mejora? Bueno, la verdad es que ya da igual Porque hago un instaman igualmente Así que pasa ¿Dónde está? ¡Ah! Al igual lo tienes que mejorar igual que fuera Una espada o algo No, no, pero es que, que, ¿cómo veo que mejora hay? ¿Tú eres mongólico? Te lo he dicho Que te lo pongas en la mano y lo ves ahí ¿Dónde? Ah, vale, vale Sí, sí, sí Eh, tengo oro yo No, no, que me va mal después Que me va mal Que me va mal ¿Y qué haces con la de oro? Porque yo no he mejorado Porque no tengo diamantes yo Ahora sí Yo pensé que lo mejoraste en su momento No ¿Hay mejoras en blanco? Es que, hostia puta Pero que esta jugada es gigante Hay más mierdas por aquí arriba ¿Hay mejoras en blanco? No ¿Qué va a haber de eso? Tú eres tonto Está guapísimo esto Pues no sé Es que, claro Haces una mejora y te dan cuatro No sé qué habrás hecho con ellas Eh Diego Las mochilas y las mejoras Las hemos hecho al principio de la serie ¿Tú qué crees que las vamos a tener aún? Bueno ¿Qué coña? Discover a Spider Cage Muy bien ¿Qué cojones? Hola 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 En serio no hay más cristal? No No hay más cristal Gilipollas Qué asco de De cofres Que Pablo Pablo está mejor que nosotros Pac-tolos Bueno Hay más Storm No se suponía que aquí dentro Habría el cofre o algo así Yo recuerdo Cuando jugué a este mod Que si había algo No vaya puta mierda Aunque la verdad es que tampoco sé Que busco ya si tengo todo Muy bien Muy bien Te voy a violar que lo sepas No Vale Puta mierda Va a seguir con esto Su puta madre Me he hecho una mierda Me he hecho medio corazón Te voy a robar un poco de diamante Pues te voy a dar por culo Si Es que es simple Y como le metí a lo mejor a la mochila ¿Eh? Eh... Pues me atiendosela ¿Cómo? Comiendo lomo Que no me acuerdo Déjame en paz Ah, mesa de herrería Ah, si es que aparte te lo he dicho Gilipollas ¿Sí? Pues me voy a hacer una de netherite Igual que yo Una de netherite Una mejora Vale, estoy en el puto bosque de los pandas Ah, que se hace con una mejora en blanco No me lo creo Muy bien Y me he hecho una de Me he hecho una mejora de diamante Porque sí Un templo Ah, un templo, un templo Tu puta madre No, 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 no ¿Y cómo se mejora con el esto? ¿Eh? Es Una Una La mejora La backpack Y qué más En el Esto de molde de herrería Que meto Pues la mejora De netherita No, gilipollas Ah, que me tengo que gastar Una mejora de netherita No, si querés no te la gastes Pero que no va Pues te jodes No va No, no va Es que lo puedes mirar, ¿no? Desde el puto Hey Gilipollas Mira Assalamualaikum ¡Wiii! ¿Qué ves, Diego? Así es como se... Así es como se... Tu madre, ¿qué tal baila? Con cuero Diego, referencia, 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 referencia El bosque y los titanes Pero que no me deja Pues eres un normal ¿Cómo lo has hecho tú? Yo no lo he hecho Es que no me deja Ahorita es con un scrap o algo Es así, gilipollas O sea, tanto te cuesta ver en el puto Hei como es Pero que no, que no deja Que no deja Lo has mejorado diamante primero Ah, es verdad Lo tengo que mejorar diamante primero No, 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 que me va muy mal Que no, que no, por favor Que me meta todo si no Es que eras Es que Yo pensaba que habías hecho lo de diamante No sabía que eras tan gilipollas Como para no acordarte Sí, así hacía lo abajo ¿Eh? 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 Stay with me Sí, pues voy a hacer el bosque de los titanes ¿Qué? Que voy a hacer el bosque de los titanes No hay bueno Lo que piensas Con llevarte un sapling es suficiente Gilipollas Es que voy tan rápido, tío Que eres down Que vas No te imites a ti mismo Ya sé cómo eres Mira el árbol que estoy haciendo ¿Dónde estás? No sé ¿Y por qué estás haciendo el bosque ahí? ¿Te gusta? No Tamaño promedio Como el tuyo De como si una bestia Pues ¿Por qué hay? All champions remains ¿Qué coño? ¿En serio no hay un río de lava Por aquí? ¡Hostia puta! ¡Qué calor! Estoy sudando Y hay todo Me cago en la puta No lo hago en broma ¡Qué sofoco, tío! Yo estoy bien En tu puta cueva ¿Algún problema? Tú eres el problema Hay unos goats Por aquí Hay que Viene invierno, ¿eh? Otra vez Aún quedan 30 días ¿Hay algo en esta cueva de arañas? ¿O no hay nada? No hay una puta mierda Yo no he visto nada Al menos Deberían haber cofres Eres un ciego asqueroso Porque acabo de encontrar Full netherite aquí ¿Sí? 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 ¡No, no, no! Van IP Tú, ¿por qué va tan lag? ¿Y el all champions remain ¿Qué es? ¿Tú también lo ves? No Simplemente pregunto ¿Qué es lo que estoy buscando? Me he quedado sin estamina Me he agarrado esta mina Desde que ya llego Se me agota Mientras que rebota La toco y la abierta Ah, mira Tengo esta basura Para comer Pues tiene que estar por Ah, mira Olo Opa Impone, ¿eh? ¿Sí? Pero ahora verás Como es una basura Ah, lag, lag, lag Y la abierta Oh, no, no, no Falla Tres Bot ¿Por qué no le quito nada? Eres un bot ¿Qué tengo que ir yo con las matavoces para que hagas algo? ¿Sabes qué creo? Es que creo que la debilidad los cura o algo Porque son muertos, ¿sabes? Pues pégale con otra espada Auti ¡Me la saco del culo! ¿Qué, llevas solo una espada? Sí Vale, puta voz, yo llevo cuatro Porque tienes problemas de... Mentales ¿De qué? ¿De qué? Dime algo Una desventaja de llevar cuatro espadas Eh... Pues que pierda mi espacio Sí Sí, tengo Un doble inventario Un triple inventario Eh, vamos por el dragón ya Sí o no Es que porque... ¡Que te cae en la boca, maricón! Va a jugar Por el puto lag Por el puto lag Mira las vidas, que no se muere por el lag Sí, sí, mira, le quedan siete corazones Autista, mira Si lo tienes a la izquierda ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya? No necesito un maricón que usa cuatro espadas No necesito un maricón que usa cuatro espadas Porque la tiene pequeña ¿Qué? Se lo he escuchado pequeña No veo una puta mierda Estoy pegando a... Algo gris Tu culo Opa, ¿qué es esto? Crystal caña Hostia puta, no veo nada Deja de llorar, maldita puta Ah, que tenía a mods guardado Muy bien Mods Mods No le quito nada Voy a prender el... Rumblin Voy a hacer el... El retumbar Pero funciona Los spells Tome estos Te van a dar por culo ¿Qué pasa? ¿Te cuesta matar a...? Es que ahora no está Ha decidido irse Está bugueado Un random ¿Cómo no? Un random No, no, no No, 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 no Ah, ah, ah Pues cállate la boca Ya maricón de mierda Jalipollas Eficiencia dijimos que lo mejor es... Seis, ¿no? Es que no le quito vida Es que ese no es Tiene cero de vida ese También tiene cero de vida ese Ah, vale Es que está bugueado encima Ahí en medio de... Vale, ya lo entendí Ya lo entendí Era en copia Bueno, sí Lo entendí en un principio Pero no Soy gilipollas ¿Qué he conseguido? Una polla En el culo Ay, Víctor, Víctor Víctor ¿Qué quieres que diga? Que una novia Bueno No tenemos cuero Que así Te mato con dignidad Vale ¿Qué quieres? A mí no me has dicho nada Que te mueras ¿Por qué? Porque sí No, he dormido en lo de los... Me has dicho nada Ah, ah, ah Ah, ah dragón, dragón, dragón tu madre, tu madre, tu madre guarra, guarra, guarra hay que mejorar necesitamos, yo quiero ir a matar al guarden al guarden antes que al dragón nos lo follamos pero antes que al dragón nos lo follamos reparación vain mine tu no se porque eres un pussy pero le reviento el el culo a la guarden fortuna, ya tengo fortuna hay otro libro de vain mining este te lo pillas en la flor no me sale en la flor estás ciego entonces, están todos los encantamientos ahí existencia, fortuna y rompibilidad más reparación de verdad, me sacas de quicio ¿por? porque eres gilipollas, no por otra cosa o sea, te sale todo mal te sale las granjas que te mando a hacer las haces mal recapitulame lo que ha hecho mal pusiste mal la altura y entonces no generaba nada y la otra ranja no se que coño hacías que eres tonto y no lo hacías bien o sea, lo hice yo a la primera y me salió bien vain mining no me sale vain mining pues eres tonto que no me sale pues eres tonto v v que pasa no me sale abecedario ahora a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 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 r, o no sí p, q, r, s, t u v ¿por qué tengo el efecto de wader infinito? a, a mí me pasa lo mismo pero no me hace daño vaya mierda el server de la teatro me cago en su puta madre mira, pues sin vain mining que es asqueroso está bien lo del pico, ¿no? eficiencia, fortuna, reparación no, porque no tiene vain mining tú que tienes el pico no, porque no tiene vain mining no es una mierda de pico ¿le falta algo a mi pico? vain mining aparte de eso eh un 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 anfitrión eh responsable y que no sea un inútil vale hecho claro porque va a ser el mío el pico, ¿no? ¿qué más le falta? lefa un poco de lefa ¿qué le falta al pico? vain mining mira, ya verás como te lo encuentra ya por favor que no hay, no hay no hay 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 no hay 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 ¿Ves que no hay? A ver qué tiene tu pico Oye, mira esa mierda de espada Mira el daño que hace Creo que hay que quitar más con los puños ¿Qué tiene tu pico? Fortuna mending un breaking Born of the earth Bendición Pues yo le voy a poner Bendición de la madre tierra 5 Muy bien, no está Bendición de la madre tierra Bendición de... Hay bendición de la naturaleza Vale, dame... Dame la espada XP No la tengo Sí, pues hoy me desconecto con ella también ¿Dónde está? Si se puede saber Ahí Cuero, 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 cuero Cuero No hay cuero Tu madre la gorda Queda uno ¿Para qué quieres cuero? Para hacerme... Las putas Para tu puta madre Eficiencia, fortuna Irrompibilidad, reparación ¿Por qué solo hay abejas? ¿Qué? Que solo hay abejas ¿Dónde? No spawnean gordas vacas ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esto es un cerdo Me cago en tu puta madre Cerdo de mierda ¿Por qué te pegas a ti mismo? Sí, a que salgo yo Y encuentro vacas En cero coma Espera a que encuentre Una mierda La rompa ¿Por dónde vas? ¿A dónde estás yendo? A donde me lleve el viento Pues el viento Te está llevando Por donde no hay nada, eh Pues ya Mira, mira Ahí hay vacas Mira aquí al lado de casa también Pues mira Y a explorar el mundo ¡Ole! ¡Ole! Vaquitas Vaquitas Bueno, caballos Hay caballos Que es lo mismo Eh, no Porque Bueno, sí Dan cuero igual ¿Cuánto cuero has sacado? ¿Cuánto cuero has sacado? ¿Cuánto cuero tienes? 24 Venga 32 Eh, me da puta igual Porque tengo comida también ¿Sí? ¿Y yo también? ¿Sí? Eh, barra kick Caca de abeja Caca de abeja Barra kick Eh, maricón No se muere la vaca Va, va Te digo la verdad En En coordenadas 0-0 Hay un Hay una farm de De lag ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Por qué has dejado de compartir? ¿Qué te está sacando el creativo? Eso sin querer Es que mira esto Creo que hay ¿Qué es? No sé Oye, si en vez de matar a esas dos vacas Eh, las traías Y hacíamos una granja Bueno Le acabo de matar a la Me voy a acabar con el sufrimiento De este también Ah, que no me lo puedo llevar a esto ¿Por? Pícalo Lo he picado ya Sí Es el lag Tu puta madre Creo que te estoy diciendo que es una granja de lag ¿Cómo que una granja de lag? He hecho una granja de lag Sí Barra Van Y P Reason Eh Graciasito Sí Me baneas Pero la granja de lag Te quedas sin saber dónde está Cero cero Has dicho No hay ninguna granja Payaso Payaso tú Que te lo has creído Que está esto Pero si Y si quiero la hago Te estás siguiendo el rollo Ah Ah Haz eso normal No Y como la hagas de verdad Te voy a Te voy a hacer compañía Solo te digo eso Ah, que te ha dejado Vas a hacer compañía Sí Mejor que ella Y lo malo Y lo malo Que puede que te duela al principio Para lo Tranquilo Se empieza a laggear todo el mundo ahora de la nada Es que he comido Perdón ¿Qué? Eso Se vuelve Anárquico Sí Tu puta madre Solo hay cerdos Bueno, pues los voy a matar igual Porque es como Un respeto, eh Un respeto, eh Tú has entrado aquí ya, ¿no? Por lo que veo ¿Qué coño es esto? Este le encuentro ¿A dónde? ¿Qué? ¿A dónde? Verá, hay pantalla Ah, es la torre esta Sí Ah, sí Pero cuántos cerdos hay Los que hagan falta Que tengo ya un stack de chuletas cocinadas ¿Qué acabo de cantar? Me recordó a A Pokémon No sé por qué Me extraño de mi salud mental, eh Mira, mira todos los patos De un clic derecho Los mato a todos Puedo hacer un patosidio aquí ¿Pato gallina? Vaca Eh, pues esta zona está guapa, eh Guapo tú Ya Tu puta madre ¿Qué te has creído tú? Y a tu hermano que se calle ya Que, o sea, no voy a acabar Olé, 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 he encontrado Mira todas las vacas que he encontrado Porque hay una casa De aldea vieja aquí En medio de nada Bro, lo que tengo de comida no es normal O sea, yo no tengo que cultivar nada Nunca más No, te lo vas a comer todo en dos minutos ¿Sí? Granja de lag Granja de peruanos No 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 te has traído No 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 Vamos a necesitar cuero No vamos a necesitar cuero nunca más en la vida Acabo de resolver Pues no resuelvas tanto Que me pongo nervioso Y no hagas esos sonidos porque también me pongo nervioso Primer aviso Void Blossom La flor La ¿Por qué hay un caballero escrito aquí? ¿La flor al final la mataste? No, le dejé Una barrilita de vida Pues está aquí me parece He encontrado una casa random A ver Cari Safe heaven Opa Mitsue Tod Monte No me va el cofre Vale Bueno Pan Ruintown map Stray Stray fortress map Que es eso Pues una Una town en ruinas Y un Una fortress Stray Perdón pero las librerías se las voy a tener que robar Venga se quedan sin leer Payasos Ufff Y agradece que no les robo el pan Ah si no lo he mostrado en el video Me parece Ni acordaba de que estaba grabando aún He acabado esta mierda O sea me faltan poner aquí las cosas del create y todo eso Y aquí he hecho El mismo le ha dicho una mierda ¿Qué? ¿Lo has dicho? Nada, nada Nada, nada Ahora lo daré y te daré por culo Así que Great wait point Eh Heaven Y aquí He hecho una Necesitaba un río Para la rueda No List Barra list Ay 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 Corre 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 ¿Cómo era? Eh Levitation Levitation Va Venga Venga Tú puedes Pues yo levitando Levitando No estoy Eh ¿Por qué no levitando Hijo de puta? ¿Por qué no levitas el hijo de puta? ¿Por qué no levitas el hijo de puta? ¿Por qué bailas? No levitas el hijo de puta Como no levitas el hijo de puta No No puedo No 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 Quítame el efecto, waterdrop Sin totem, sin nada Sin tonterías Eres más malo Que pegarle un zapato, tío Primer waterdrop que fallo En todo lo que íbamos de serie Y el único que haces No He hecho de más alto Si te tiras con la espada Como si fueras un suicida Bueno, es una habilidad Y bueno, he hecho aquí el rey oeste Para la burruda de la mierda esta Basura de ruido De ruido No sabemos hablar, vale Me río pero me pasaría a mí también Te dejo el mapa del tesoro Que te calles Que te calles He hecho aquí el río este Y no sé Y para hacerlo medianamente bonito He estado un buen rato Por eso tengo tanta Coño Por eso tengo Por eso tengo tanta Me voy a buscar la Strayford ¡Tierra no va! Esto Y he hecho así, no sé Y bueno Y bueno Y desembocan el mar Y ahora voy a ir Al sitio ¡Es un fénix! ¡Un fénix! ¡Un fénix! ¡Corre! 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 Y voy a ir a... ¿A dónde? La granja A la granja A la granja A la granja Hombre No es que de tu mutante Creo Sí Pues te vale Aguiar Sí Ya voy lag de por sí No necesito más Me llevo Una Saddle Y voy a traerme Un fénix A casa Bueno La mierda esta Del mundo este ¿Dónde están las hogas? ¿Dónde están las hogas? Eh... El cuello de tu puta madre Yo que sí Aquí Venga Tengo un fénix ahora Payaso Eh... Pues vale Te voy a desaparecer a ti también ¿Sí? ¿Sí? Y bueno Y... ¿Te imaginas que es el tuyo? Ya te voy a dejar la... Voy a dejar el bolón Me prometí hasta la polla Eh... Estoy a la granja esta Y bueno Tardé los putos suyos Estuve ayer hasta las 5 de la mañana Para hacer esta puta mierda Y nada En broma Y... Resulta Es que sí que hay arañas Me cago en el... Resulta que esto era como... Mira Vale Vale Va tan puto lag Que la experiencia no viene Ay que no he pillado los garfios Oye Porque va tan lag Tío Te voy a expulsar El que está farmeando es tú Ya Pero es que va tan mal Por tu culpa Sí Por mi culpa Sí ¿Quieres que lo veamos? Venga Va Salte Ya verás como me va a ir bien No No, no salgo Porque después no va mal Pues te quejas Pues espérate Entonces que coja El pájaro este Y ya ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah no No es el mío No es el mío Es otro El mío era Rojo O sea es que lo puedes montar ¿No? Que no Es que no Desde Desde abajo no puedo O sea no me dejo Bueno Parece la gran cosa Pero mira mira Acabo de subir 10 niveles En nivel 50 y O sea 60 y algo Todo fácil Y porque ahora no tengo No tengo los garfios Pero hay Una mierda Unos guantes Que También te da más experiencia ¿Lo tengo que montar ya con Saddle? No ¿O lo tengo que tamear? Lo tienes que tamear Porque no se me acerca No lo puedo montar Vaya Guilipo Vaya Guilipo Vaya Guilipo Y bueno Y así pues Subiendo mucho más Con los garfios Y Y bueno Y a chuparla